Gracias, vamos guitarra, abre Yo tengo por norma que cuando canto con una dama Siempre le canto a las damas Especial la que está cantando conmigo en ese día en la tarifa Y hoy tenemos a Raquelita Guitarra, abre Ay, morena mía Tú me haces falta, mi amor, tú me haces falta Y eso a mí me causa dolor, tú me haces falta Raquelita, háguese pa' acá pa' que me mire Tres segundos necesito Tres segundos necesito para palpar tu mirada Tres segundos necesito para palpar tu mirada Esa que tiene atrapada mi amor sublime y bendito Es que tu amor infinito me hace perder la karma Mi pecho se me desalma Si no aspiro a tu presencia Te pertenezco a la ausencia Mi amor, te quiero con el alma Te diste cuenta Me pusiste nervioso, Raquelita ¿Qué le parece esa mano? Con el sentimiento ¿Qué le parece esa mano? ¿Qué le parece esa mano? Música Un amor como el mío lo encontrarás y cuando estés solo vas a llorar Un amor como el mío lo encontrarás y cuando estés solo vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar y cuando estés solo vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar y cuando estés solo vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar y cuando estés solo vas a llorar Esa décima tan sana me ha cantado con gozo Pero usted está muy nervioso con la hembra coclesana Al son de la mejorada con un cariño rotundo Ese verso tan profundo ya veo que me enamoraba No sabía, necesitaba solamente tres segundos Póngale diez años Bueno primero, agua 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 Agua, tienta y mujeres Agua 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 Está muy lejos Raquel Raquelita ven pa' acá Y espérate un momentito No pongas nervioso a bebito Que el hombre dijo la verdad Porque yo en realidad Por tu figura sensata Y viendo como me trata Pues yo mismo considero Que si me miras me muero Y si no me miras me mata Es lo que se muera Pa' que me quede pa' ver la niña Oiga, echala Bueno, el propietario y dueño del automóvil BD3336 O A, B A, B, 3336 A, B A, B, 3336 Que lo movilicen Se lo acaban de chocar Que vaya, va el carro Este está muy estrecho aquí Ese maniego Para dejar el carro Y el que le pega el carro Dios no se va Uno no sabe qué Oiga, la morena Bella lástima Que no me quiera Y mi vida Yo si te quiero Yo no sé cómo expresarte Raquel Yo no sé cómo expresarte Lo que en verdad por ti siento Porque no sé el sentimiento Que pudiese despertarte Pero hoy Al contemplarte Se me enloquece la mente Sintiendo un deseo ardiente Como de comerte a besos Mi amor Mi vida Por eso Soy tuyo Completamente Envidioso Oye, si yo Yo fui que te canté primero Ahora me la quieren quitar Que decida ella ¡Guitarra, hombre! ¡Guitarra, hombre! ¡Guitarra, hombre! Ay, na, na, na Si me pides una estrella Si me pides una estrella Lejana del universo En tres segundos y un verso Te pongo a brillar con ella Es que les cabe la huella de tu pie Que del olor y por ti mi bella flor Yo me hago jardinero Tú no sabes que yo muero Y es por hacerte el amor Me dejan café por amor de luz Y es por hacerte el amor 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 No mates hermano No pero yo soy de todos los días Y así llueve la fileta Y es por hacerte el amor 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 La familia Noye Yo Y es por hacerte el amor Acoger con calma Crecerá Como una palma Que luego disfrutarás Y al oído Me dirás Armandito de mi alma Amo muchacho Amo muchacho Guitarra Amo Amo muchacho interests Hay Dices que yo estoy soñando Dices que yo estoy soñando Y si miras mi cerrojo La mirada de mis ojos Dice que te estoy deseando No debes ir comentando Que no tendré tu querer Y piensa mucho mujer Si un día te vas a morir Y no debes de decir De esta agua no has de beber Vamos a guitarra Póngale sentimiento Ay mi vida Bebita pude escuchar Que enamoras una flor No te preocupes mi amor Que yo te ayudo a soñar No te voy a reprochar Si vienes del Canajagua Mira acá si cae el agua O borrion de la montaña Haremos una cabaña En la loma de Alzanagua Ahí 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 Agua Májita Májita Las mujeres bailan pegada Y uno no cree que está en la muralla Es el frío que se está llevando el diablo Pegadista de los hombres La mirada de los hombres Yo te extiendo la mirada Acuerdo los tiempos míos Hasta que da escalofríos Tengo frío Pero no te digo nada Tengo la mente Adecuada Oye bonita Mujer Que más nada Puedo hacer Cuando Te me quedo viendo Para ti está amaneciendo Y pa' mí empieza a oscurecer Empieza a oscurecer Y a usted no ve nada ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Echa guitarra! Voy a prestarle los rentes ¡Vamos a botar la luja ahí ¡Echala! ¡Ahí! Y quien ama suele entender De que el amor no es un juego Aprendí a encender el fuego de la llama del placer Entre el hombre y la mujer, a veces por amor se llora Pero cuando se atesoran con los ojos se delatan Porque hay miradas que matan y hay otras que te enamoran Muy bien, y a través de las fuertes de Panamá Poderosa En el Jardín Barista, en el Copé de la Pintada A través de la señal de Poderosa 99.9 FM Estéreo Bueno y también para los que nos escuchan a través del Real Audio Triple W.Poderosa99.com La señal de Pigo 875 La señal de Pigo 875